Y regresamos Ahí llegó la campa, ahí llegó la campa, ahí llegó la campanera Es del campano costa colombiana, la mujer más copiandera Que tiene la costa de la sabana, esa negra campanera Anda buscando al tigre sabanero, que le toque al campanero Porque ella quiere bailar la cumbiamba Salió de la costa colombiana, para nuevo Laredo y Monterrey Va para la costa mexicana, a bailar cumbi hasta amanecer Acapulco y en San Marcos Guerrero, ella dice que hay dinero Se queda, para ver quién son los cumbianderos Que le aguantan a la campanera Carrito Mix, la marca de los éxitos Y regresamos Con mucho más sabor El caos y el principio del sabor ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy nomás! Ahí llegó la campa, ahí llegó la campa, ahí llegó la campanera Es del campano costa colombiana, la mujer más copiandera Que tiene la costa de la sabana, esa negra campanera Anda buscando al tigre sabanero, que le toque al campanero Porque ella quiere bailar la cumbiamba Salió de la costa colombiana, para nuevo Laredo y Monterrey Va para la costa mexicana, a bailar cumbi hasta amanecer Acapulco y en San Marcos Guerrero, ella dice que hay dinero Se queda, para ver quién son los cumbianderos Que le aguantan a la campanera Carrito Mix, la marca de los éxitos Y regresamos Con mucho más sabor El caos y el principio del sabor ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy nomás! Ahí llegó la campa, ahí llegó la campa, ahí llegó la campanera Es del campano costa colombiana, la mujer más copiandera Que tiene la costa de la sabana, esa negra campanera Anda buscando al tigre sabanero, que le toque al campanero Porque ella quiere bailar la cumbiamba Salió de la costa colombiana, para nuevo Laredo y Monterrey Va para la costa mexicana, a bailar cumbi hasta amanecer Acapulco y en San Marcos Guerrero, ella dice que hay dinero Se queda, para ver quién son los cumbianderos Que le aguantan a la campanera Porque... Y regresamos Con mucho más sabor El caos y el principio del sabor Altyazía 링 ¡Suscríbete!